Apeo Quijano le advierte a Wendy Guevara que Nicolás lo está utilizando o él está celoso Cuídense chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla Apeo Quijano no se quedó callado y no se quedó con la incógnita de decirle a Wendy Oye Wendy, mira Te voy a decir algo aquí en privado La verdad, cuídate de Nicola Cuídate que no se esté callando de ti Tú eres la que está teniendo más público Tú eres la que va a ganar la casa Cuídate solamente de Nicola que no te esté utilizando Y obviamente Apeo Quijano se desahogó debido a que Pues puede haber las situaciones que involucran Nicola y Wendy Y que como no se llevan muy bien él y Nicola Técnicamente por las situaciones que vivieron esta última semana en la suite Que Apeo dijo no, es que no me hace caso, no me lleva o no nos llevamos Me estoy de bajada, etcétera, etcétera, etcétera Pero también Apeo lo nominó, o sea como que no hay mucha creencia en sus palabras Y por esta razón Wendy Guevara dice sí, en verdad Que ahorita me dijo Bárbara, o no recuerdo quién le dijo Que me estaba utilizando fríamente Entonces técnicamente sí Pero también hay que ver qué pasa a partir de estos momentos chicos A lo cual Wendy Guevara se ríe y le dice No, pues sí, es que también Sergio le dijo Está aquí o está padre Tu estrategia con Wendy Guevarius, la destructora del planeta Y pues técnicamente también Hay que ser sinceros Todos sabemos lo que está pasando en la casa chicos Pero al final de cuentas hay que esperar a ver Qué sucede con todo lo que está pasando Yo la verdad sí me empezaría mucho a suscribir A compartir, a darle like Para tener más contenido de la casa de los famosos de México Nos veremos en el próximo video Chao, chao